Así es como México le está dándole espalda a Gala Montes. La estilista de Brigitte Bozolao Styling dice qué horror trabajar con gente así, refiriéndose a Gala Montes. Qué horrible trabajar con gente así, que te mande las cosas como un basurero, lástima y vergüenza ajena. Que sos famosa, puedes romper las cosas, puedes traerme sucia las cosas. No me quiero meter en nada, sinceramente, yo siempre le he regresado todo a Lau de una bonita forma. Esperaba que lo mandaran un anaquel en la catatumba de Tutankamón o qué, güey. No puede ser así, no puede ser una persona malagradecida. Una persona malagradecida. Una vez más, la novia de México se echó al público encima, incluyendo a su bestie, que no dudó en ponerse del lado de su stylist luego de que Montes arremetiera en su contra. Y es que la experta en moda se quejó en redes, de la forma en que la rival de Adrián Marcelo le devolvió la ropa que utilizó cuando estuvo en la casa, dejando entrever su poco profesionalismo. Que sos famosa, puedes romper las cosas, puedes traerme sucia las cosas. Tras quedar expuesta a la grandota, no solo se disculpó, sino que se fue en contra del estilista demeritando su trabajo, cosa que hizo enfurecer a la brillitos. Fue a través de Instagram que Laura, la stylist argentina que trabajaba con las chicas del Team Mar, exhibió la manera en la que una de sus clientas le regresó la ropa y los zapatos que le había enviado. Horrible trabajar con gente así, que te mande las cosas como un basurero, lástima y vergüenza ajena. Y aunque nunca dijo de quién se trataba, los internautas reconocieron dichas prendas. Y la gente se dio cuenta que las cosas que puso en la foto eran unas cosas que Gala había utilizado. Después de esto, la polémica estalló, pues Gala se defendió con uñas y dientes, asegurando que la extranjera solo estaba buscando colgarse de su fama. Por si fuera poco, acusó a la experta en moda de querer llenarse los bolsillos a sus costillas, ya que afirmó que Lau utiliza vestuarios de pésima calidad. O sea, a mí la ropa que Laura me daba era de Shane. O sea, así, me manda las botas más chafas del mundo, por si alguien quiere contratarla de su stylist. Notablemente molesta, confesó que en cierta ocasión se quedó sin tacón a medio evento porque, según ella, las botas de la Argentina eran de Shane. Te lo pago, morra, no hay p***, ¿qué quieres? Ponle aguacate. Pero no vengas ahorita a hacer p***o conflicto por algo, güey, que es tu culpa. Como era de esperarse, la stylist salió a dar la cara por su trabajo, asegurando que las botas de las que tanto se quejó la Montez no eran chinas, sino de marcas mexicanas. Gala anda diciendo que yo le mando cosas chafas, cuando ustedes saben que no es así. Son cosas que le mandaron los diseñadores y emprendedores. En este sentido aclaró que la ropa y los accesorios que Gala estaba despreciando eran regalos, pues varios emprendedores del norte del país le habían hecho llegar las cosas a ella para que la actriz las luciera dentro de la casa. Además dijo que lo único que le exigía era que le pagara los gastos de la lavandería porque, sí, esta belleza regresó todo sucio. Sin más argumentos, la novia de México la tachó de bandida, afirmando que la extranjera se había quedado con algunos de los presentes que los diseñadores mexas le habían mandado. Luego de esto, la estilista de Brigitte no aguantó más y tildó de malagradecida a Gala, porque, según mencionó, la también influencer no está dispuesta a ponerse cualquier garrita. Qué malagradecida que sos, porque vos me mandaste un audio diciendo que no vas a etiquetar a nadie porque vos desde ahora al más estás con marcas lujosas. Tras semejantes declaraciones, la Brigitte rompió el silencio pidiéndole a sus fanáticos que por favor dejaran de etiquetarle en los controvertidos comunicados de estas dos. Si bien quiso mantenerse neutral, parece que no lo logró. Y yo amo a Gala con todo mi corazón, como desvalorar el trabajo de un mesero. Para empezar, la versión miniatura de Valiente justificó a Laura poniendo como argumento su amistad. Laura no hizo pública en ningún momento nada, simplemente mostró una foto y no mencionó a nadie. O sea, yo no sé por qué le están tirando tanto. Asimismo, halagó el supuesto buen gusto de su estilista, y destacó que en el largo tiempo que llevaban trabajando juntas nunca ha tenido ningún problema. Así bajita la mano comenzó a contradecir lo dicho por Gala, dejándola muy mal parada. Además se atrevió a llamarla malagradecida. Al comparar los servicios de la extranjera con los de un mesero. No lo vas a tratar, porque se está teniendo, güey. O sea, seas quien seas. Después de tremenda arrastrada, Gala no soportó y se puso a mandar indirectas a través de redes. Es que Gala estuvo reposteando ciertas cosas hace algunas horas. Para nueva chica superp***** y te lo grabas. Como era de esperarse. Ante esta presunta enemistad, los internautas reaccionaron defendiendo a la Montes. Y tachando a la pelirroja de traidora. No es libre de una amiga como Brigitte. Eso sí, el karma les cayó parejo. Pues más pronto que tarde a las dos las acusaron de no darle las gracias a las marcas que les habían hecho regalitos. Dice, le dicen malagradecida a mi amiga Gala y a mí ni me agradecen por la joyería más cara que tuve que hacer. Pero a la que le fue peor fue a la que se lleva mal con su mamá. Ya que un grupo de diseñadores se juntó para exigirle una disculpa pública. Luego de pasarse por el arco del triunfo las menciones a las que se había comprometido. Oca y que piden una disculpa pública en nombre de los 93 emprendimientos y diseñadores de México. Bueno, unos días más tarde se desmintió la veracidad de dicho comunicado. Aunque no es la primera vez que la finalista de La Casa de los Famosos se mete en un lío de este tipo. Lady Donitas gratis de la Gala Montes dice, hola mi nombre es Gala Montes, necesito una donita de estas para una sesión de fotografías. No quiero comprarlas, les hace falta publicidad y yo quiero dársela. Pero tú que opinas, ¿crees que a Gala Montes ya se le subió la fama? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.